Nosotros hemos visto claramente que este señor habría entrado en la gestión del señor Carlos Romero. Entonces, ahí tendrá que explicar, ¿no? ¿Por qué no alertó migración, inteligencia, etcétera, etcétera? Entonces, ahí está la información y obviamente se están realizando oportunamente las aclaraciones correspondientes desde el Ministerio de Gobierno que está a la cabeza de nuestro hermano Eduardo del Castillo. Bueno, yo siempre sigo claro en este tema, ¿no? Se han adelantado en las elecciones y obviamente quieren desconocer el avance que nosotros tenemos en todo lo que se refiere a la reconstrucción económica y obviamente sin descuidar otros aspectos importantes como es la lucha contra la corrupción y obviamente la lucha contra el narcotráfico. Es decir, están adelantados, se han adelantado a los tiempos en el tema electoral y obviamente están buscando palestra política. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.